Música Nosotros vemos cuáles son las necesidades de la comunidad y esas son las que realmente se atacan. Acá, por ejemplo, existe una gran necesidad de seguridad humanitaria. En donde nosotros empezamos a trabajar con los huertos familiares, que es el centro, digamos, del proyecto. Luego empezamos con la biblioteca que poco a poco la hemos ido convirtiendo en una biblioteca comunitaria y que tiene sus programas establecidos, como el caso de la hora de cuentos, la iniciación temprana con niños. Ahora trabajamos con la parte de las estupas a la hora de leña, los filtros de agua. Y eso va integrado a la salud de la familia, al desarrollo de la familia. ¿Y cuántas personas están dando comida a cuántas personas? A mi nuera y a mi sif y a mis nietecitos. ¿Cuántos somos? Somos como nueve en la casa. A mí me ha gustado mucho mi estufa porque sí he ahorrado leche y cocino más rápido y casi no, ya no estamos sufriendo el humo en la casa. Les agradezco a ustedes que también nos han brindado ese apoyo, solamente gracias. Gracias por ver el video.